Estefanía Molina, hola, ¿qué tal? Bienvenida, Estefanía. A ver, yo creo que he pasado... A ver, no sabemos cómo va a terminar. Sabemos cómo no va a terminar. Feijóo no va a ser presidente del Gobierno, se ponga como se ponga. Efectivamente. En mi opinión, claro, desde luego Feijóo tiene que intentar jugar sus cartas porque, a fin de cuentas, ha ganado las elecciones. Y sería muy extraño que no intentara alguna suerte de escinificación, de unas negociaciones, porque venimos sobre todo de precedentes en la derecha que luego se han castigado mucho. Por ejemplo, recuerdo Inés Arrimadas, que aunque la situación en el Parlamento de Cataluña es distinta para configurar gobierno, siempre se le afeó que no hiciera una intentona de pactar con algún grupo. O incluso cuando Rajoy renunció al encargo o directamente no se produjo ese encargo del rey porque parecía que Rajoy no lo quería aceptar en el año 15, también se entendió como una acción política un tanto cobarde por parte de Feijóo, de Rajoy en aquel momento. Por tanto, lo tiene que escenificar como que lo intenta. La cosa es que aquí el principal partido que podría decantar, lo sabéis vosotros mejor que yo, es el PNV. Y entiendo que a un año de elecciones autonómicas y después de que Bildu les haya superado en el Congreso, meterse en cualquier mejunje donde de entrada esté Vox no parece plato de buen gusto. Por tanto, lo va a escenificar para no ir a las urnas. Si hay repetición electoral, pues habiendo quedado mal. Pero también aquí hay un tema importante y es el rey, ¿a quién le va a plantear el encargo? Porque como sabemos en la Constitución, y esto no me parece un tema menor, no se habla de proponer a la lista más votada, sino quien tenga más posibilidades de presentarse a una investidura, de sumar más apoyos. Y parece que de momento es Sánchez más que Feijóo. Gracias. Gracias. Gracias.